Bueno, aquí vamos a hablar de otros músicos, Cheo Guerra, el maestro Cheo Guerra. Cheito Guerra, vive aquí en el barrio Primavera, ya es un señor mayor, tiene problemas de la visión, pero muchos años aquí en Bogotá, le hicimos homenaje en la Universidad de Santo Tomás, claro, tocamos juntos con orquestas los veteranos del Caribe, pero ya es un señor que tiene que salir de la ciudad porque tiene un afecto aquí en Fusa, porque ya el clima acá lo afecta, pero todavía está activo. Omar Cañate. Él era cartagenero, no era palenquero como algunos creían, saxofonista, tocó mucho jazz aquí con todos los yaceros. Era uno de los saxofonistas destacado. Muy bueno, claro, tocó con Pacho Galán, mucha orquesta. Omar Cuevas, que acaban de ver, que se fue con los Big Bop, Baldomero, cantante Barranquilla. Sí, Baldomero, yo no lo volví a ver. Canto él inició también Benny. Ah, con mucho cantante, mucho tiempo de Benny Bustino. Recién llegado Barranquilla, joven, sí. Maclin, cantante para mí, muy bueno, trabajó con Pleno, muy bueno, falleció hace poco a los ochenta y cuatro años en mi estado. El bajista de Alfredo Linares, Alfredo Patiño. Ah, Alfredo Patiño, sí. El maestro Alistóvar. Para muchos, y tengo que confesar que para mí también, con todo respeto, eso de comparar músicos es difícil, pero digamos que en un consenso general, todo el mundo, los grandes, yo entrevisté al maestro Peñalosa y el maestro Lucho del Mude, y coincidieron decir que el maestro Wolfan Alexander Tobar, más conocido como Alex Tobar, tal vez, tal vez haya sido el músico más completo que hemos tenido en Colombia, ¿no? Porque se desempeñó en el ámbito de la llamada música clásica y música popular. Hace poco entrevisté al maestro Eddie Martínez y él me decía que era un pianista, pero espectacular, para que lo diga Eddie Martínez, tocó con la Orquesta Sinfónica de Colombia, era un saxofonista y clarinetista y director violín, también cuerdas, por eso les digo que era un músico versátil, pues lamentablemente en Colombia solamente lo asocian con Pachito Eche y su obra no ha sido todavía catalogada, lo están haciendo, en la Universidad Javeriana supe que están, el hijo David vive en Miami y tiene toda la obra del padre, pero pues hasta ahora eso no lo ha publicado, ojalá que algún día Colombia, conozcamos toda la obra del maestro Alex Tobar, que desconocido. Una de las que hay sobre el maestro Peñalosa y Alex Tobar, es que cuando ellos se visitaban, se entablaban en discusiones de armonía, y en las paredes, escribían en las paredes, y me decía el maestro Peñalosa, que en una ocasión llegó en esa época de ellos, una opereta de Rusia, y les dijeron aquí si hay músicos para acompañar, y decía Peñalosa, claro, aquí hay músicos, estaba Alex Tobar y los músicos. Dicen que era, dice Peñalosa, hermano, hoy ese tipo era tan tremendo, que iba seis compases adelante, ese tipo grababa seis compases adelante, no me iba tocando, era una tremenda, sin duda, yo respeto, pero yo tengo que, yo no lo conocí, pero el testimonio que han dicho todos, yo hice un programa radial sobre él, y tipo fuera de serie. Sí. Bueno, viene otro, Tony Palmeras, un cantante barranquillero, de esa época también, se vino para acá y se dedicó a traer instrumentos, de Nueva York viajaba acá, en esa época era muy fácil, él viajaba, pues lógico, tenía los papeles ya, como se llama, la ciudadanía, tal vez. Tony Palmeras, ¿con quién cantó él? No, eso fue en la época de Milo Palmeras. Ah, ¿no estamos hablando de los...? Entonces él se dedicó a traer instrumentos a Colombia en ese entonces, tú le encargabas unas con arras traídas, un bajo, un equipo de... Bueno, un dato, no sabía. Toño Correa fue cantante también de esa época, de los 60. ¿Toño Correa? Sí, era cantante, se fue muchos, ya muchos años, vive por ahí. Toño Correa. Toño Nieto, el que tocó... Ah, percusionista que vive... ...con Benny, sí. ¿En Ibagué? No, él vive en Estados Unidos. Ah, Toño Nieto, sí, el conguero. ¿Y qué? ¿Estamos hablando ahí de quién? No, de Toño Nieto, sí. Es que lo conjuntí con Alberto Nieto. ¿Alberto Nieto era un saxofonista que hacía reglas? No, un baterista que tocó con... Eso, ¿y qué empezó con...? Ah, con Benny Bustillo. Ah, ya, pero ese ya falleció. No. ¿Alberto Nieto? No, por ahí está. ¿Todavía? Sí, fue el hermano que era saxofonista. Ah, ¿por eso? ¿Ese eran hermanos? Sí, era con Alberto, sí. ¿Nieto era el que hacía las transcripciones a las orquestas en Bogotá? Eh, Nieto, el maestro Nieto... Sí, Luis. ¿Luis Nieto? Mucho. Ah, ya, era el hermano eso. Había una con el bajista de Cinco de Oro que se llamaba Rafael de la Cura Sadeña. El bajista de los Cinco de Oro. ¿Rafael qué? Rafael, no me acuerdo el apellido, pero ese tipo cantaba... Bueno, ¿por qué no hablamos de los Cinco de Oro? Esa fue una agrupación... ¿Pequeña? ¿Constituida por cinco músicos? Sí, por cinco músicos, sí. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban ahí iniciando... José Ángel Macías. No, pero antes de Ángel, el que junto a eso se llamó... Eh... ¿Cómo es Lito? ¿Barrientos? No, no. Argentino, hombre. ¿Argentino? Sí, el arco tiene el que... Ah, no sabía. Vea, pues... Porque ahí pasó Germán Chavarria, que todavía está acá. Él sí fue uno de los juntadores. Sí. Germán, baterista. Todavía está tocando por acá, con Gustavo Castelarias. Sí, sí. Este señor, ¿cómo se llama? Era pianista el nombre. ¿Huanca Ruba? No. No, no. Bueno, o sea, se me escapan muchos nombres. Pero eso tuvo que ser los años 60. ¿En 60? Sí, más o menos en 60. Eh... Bueno, el director era el argentino. Es que no me acuerdo ahora. Ok, bueno. Di Santo. Ah, ya. El maestro Di Santo fue el que... Di Santo. Sí, sí, sí. A voces, ¿no? Ese era un grupo a voces. Hacía mucho... Eh... Consistía en un acordeonista también, que se llama Fajardo, de apellido Fajardo, que iba en Cali. Eh... Manotas era el cantante de ellos, un cantante barranquillero. Cantaba Rafael, el que te digo que era el tipo que cantaba en tres idiomas. Y saludaba... Se presentaba con el grupo y él era el que saludaba en francés, inglés. ¿Sí? Sí. Y francés. Ese tipo era... Ese grupo era así. Sí, sí. Y cantaba bien. Ese Rafael subía... Ah, ya pues. No sabía. Ahí montaron estilo yo de Cuba. Montaban las cosas. Sí, 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 sí. Estaba ahí Germán Chava Arriaga. ¿Pero no había congas? Claro. Estaba el... Por ahí lo tengo. ¿Costella? ¿O de acá? No. Ese era santandereano para ustedes. ¿Santandereano? Mmm... Cinco... A ver, ¿quién sería? Le decían... El parcero. Le decían el parcero. El parcero. Bueno. Así lo llamaban, el parcero. Pero sí, ellos tocaban música antillana en los años 60. Sí, claro. Sí, claro. Y ahí hubo grabaciones. Sí, sí, hay grabaciones. Un grupo, sí. Y después, qué sé... Después de Isantos... Ah... Entró José Ángel Macías, que fue el ciego. Sí. Un amigo de nosotros. A mí me dio clases de teclado. Una gran persona. Costeño él. Él era como de... Samario. Era paisano. Ah, ¿era Samario? Sí, era Samario. Ah, ok. Tiene un hijo acá. Un amigo del Plinio. Sí. Falleció en Nueva York. No, en Baltimore. Ah, en Baltimore. Ah, ok, ok. Pero él viva en Nueva York. No. Iba. Entonces, retomamos. Estamos hablando acerca de... Pues, memorias de músicos poco desconocidas. Algunos conocidos, otros no. Pero bueno. Sigamos. Eh... Había uno que... Marco Giraldo, ese fue bajista. Antioqueño. Bien. Tocaba bien. Bien. Tú sabes que... ¿Con quién trabajaba? Trabajó con un grupo que hicimos en la tropi. Tú sabes que en esa época estaba aquí un muchacho de Ibagué. Cantaba muy bien. No me acuerdo ahora, hombre. Había un panameño cantante. Hicimos un grupo para alternar con la tropi bomba. Ajá. Ese grupo tenía que estar en ocho días. Ya. Ya. ¿Qué? Oye, nos levantamos. De ocho en la mañana, nueve en la noche. Ensayo. Sí. Cuando llegamos a la hora de alternar con la tropi, ya estaba listo el grupo. Pero se trabajaba. Ok. Está bien. Bueno. Sigamos. Rafael, el de los Cinco de Oro, llegó con un trompeta que se llamaba Luciano Boer. ¿Luciano Boer? ¿Luciano Boer? ¿Trompeta? Sí. Los dos eran compatriotas. Ok. En ese entonces a mi papá le salió un contrato. Todavía no habían hecho nada. Y se los llevó a trabajar a los dos, a Cúcuta, en un negocio. Ajá. Allá los tuvo un tiempo, todavía no había señales de Cinco de Oro, apenas recién llegados a Colombia. Sí. Y como salían contratos, yo tengo el contrato por ahí, pero no sé dónde, la firma de esa época de ellos dos. Increíble. No, sí. Qué bueno. Bueno, después Oswald, fue un saxofonista tenorista, era muy bueno en la época. Era como de Manizales, pero bueno, muy conocido. Tocó con Pacho también. Pacho Galán, la orquesta conocida. Son músicos que hacían. Rabagli era un direct trompetista que dirigía la orquesta del Florian Escabarri, que te digo que era una orquesta grande. Sí, donde cantaba este, que se parece al humorista. Eber Castro. Ah, ok. Eso. Era una. Santa Cruz, otro trompetista, recién el maestro tocaba con Rabagli en esa orquesta. El maestro Roberto Lambraño. Ah, ese sí fue costeño, él estuvo con la orquesta y su arreglo con la Sonoluz y con muchas agrupaciones, muy conocido. Roberto Lambraño. Sí. Inclusive grabó hasta Salsitas por ahí, que fue en clásica. El saltón. Mario Enrique, ya tú sabes, el pianista. Mario Enrique, un pianista de jazz. Muy bueno. ¿Ya falleció? Sí, falleció. Ya era unos siete años ya. ¿Él de dónde era? Él era salvadoreño. Salvadoreño. Salvador, sí. Él era salvadoreño. Mario Enrique. Y Mario Enrique. Y estaba Mario René. Mario René. Mario René. Era primo de él también. Ah, era primo. Un salsoponista. Claro, bueno. Estaba muy bien. ¿Él era dónde también? ¿En Centroamérica? Era salvadoreño. Es que aquí llegaron a Colombia varios salvadoreños. Uno de ellos era el esposo, un baterista de una cantante que estuvo en Cartagena, en el bar La Quemada. Era esposo de una maestra que todavía canta, que era con Sofronín Martínez. Él era baterista. En La Quemada tocaban ellos, no sé si se acabó. Sí, se acabó, sí. Pero ellos tocaban ahí a salvadoreños. Sí, La Quemada. Sí. Eh... Roy Betancourt, tú sabes. Fue un gran cantante y corista, falleció hace unos cuatro o cinco años todavía. Sí. Joven. Joven, sí. Todavía tenía vida, pero... Jaime Rodríguez, el chacho, el gordo Jaime. Ah, el gordo Jaime. Era Jaime Rodríguez. Yacero, que lo conocíamos allá en la Zona Rosa, tocando su flauta y su sax. Sí, sí. Personajes, ¿no? Bueno. Y Jaime Rodríguez, guitarra, pertenece al grupo Los Ampets, de aquí en esa época. Los Ampets. Sí. Ajá. Ajá. Eh... Bueno. Aquí falta la nota. Sí, sí, sí. Mucho más. Pues bueno, maestro Raúl, yo primero que quiero agradecerle la atención en su casa, su aceptación familiar, un almuerzo muy delicioso a ti, señora madre, sus hermanas, su familia. Y, pues, hombre, créame que para mí ha sido muy grato compartir en todas estas memorias. Hace rato estaba pendiente de venir porque, pues, tenemos un amigo en común que es el maestro Plinio Córdoba, a quien le deseamos pronta recuperación. Sí, es el pionero del jazz en Colombia. Sí, sí, sí. Reconocido, ¿no? Ojalá que se recupere pronto, yo creo que... Sí, esperamos. Yo confío que voy a hacerle una entrevista porque Plinio Córdoba tiene mucha historia, mucha memoria, todavía está muy liso, muy lúcido y tiene vida todavía, un baterista todavía que tiene fuerzas para seguir en la música. Sí, claro. Pues, ya no como antes para tocar en los bares porque prácticamente la vida nocturna del músico, eso ya... Pero él se dedicó a su academia, a la enseñanza y, pues, un señor que tiene una memoria increíble y tocó con Reymundo y todo el mundo y, lamentablemente, pues, yo voy a aprovechar para invitar a los músicos o a los investigadores que hagan este tipo de actividad, lo que estamos haciendo acá. Conocen algún personaje que tenga memoria de la música en Colombia o en Bogotá y la compartan porque, pues, lamentablemente, somos un pueblo sin memoria y mire las joyas que se encuentra uno a veces y... Bueno, en todo caso, pues, yo quería, pues, venir aquí. Hay muchas que hay, ¿no? Sí, nos faltaron muchas cosas. Hay en el... yo tengo muchas en el computador el que grabó, que cantó con el maestro Alistóvar. Ah, sí. El que grabó, que fue el año viejo, ¿cómo era que se llamaba? Ah, bueno, ahí estuvo Santander Díaz, el original. Pero fue Tony, el mexicano, el que la impulsó, el año viejo. No, pero fue eso, pero había unos colombianos. ¿Por eso se fue? Que murió en Nueva York. No, el original, eso lo grabó la orquesta emisora Fuente de Cartagena, con Santander Díaz, que fue productor de Claudia de Colombia. Sí. El papá de Carlos Díaz. No sabía. Él fue el que grabó el año viejo por primera vez. Sí, cantado. Sí, cantado. Yo tengo la grabación. Ya. Bien, entonces, yo quiero agradecerle, maestro. Mil gracias. Cuéntenos si alguien quiere verlo. ¿Usted tiene algún correo? ¿Quiere contactarse con usted? Bueno, ¿cuál correo? Raúl Medina. ¿Raúl Medina es el nombre del maestro? Andescor, o sea, raya al piso, que le llaman. Raúl Medina, raya al piso. Ah, underline. Eso. Sí. Andescor le dicen. Ah, ok. O sea, Raúl. Raúl, eres minúscula, ¿no? Sí, todo es minúscula. Raúl Medina. No, Raúl, raya al piso. Ah, perdón. Vamos a repetir. Raúl, raya al piso, lo que llaman, underline en inglés. Medina. Medina. 48. 48. Arroba. Arroba. Hotmail. Hotmail.com. Punto com. Ahí queda claro. Si quieren contactar con el maestro. Usted tiene también música, ¿no? Sí, claro. En formato pasta o en MP3 o en CD? No, en CD también. Ah, ok. Yo recuerdo. Vive aquí en Bogotá, por el norte, en el sector de la localidad de Álamos, norte. Entonces, ¿usted todavía está vigente en la música? Sí, claro. Hago de hacer un CD de Latin Jazz. Bien. Trabajo con el paisano Fernando Linero. Sí. Y bueno, entonces, ¿usted todavía sigue en la música? Sí, claro. Hasta que me muera. 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 No, no. Hay vida por delante. Dios le va a conceder vida. Amén, gracias. Y pues espero una pronta recuperación. Sabemos que está atravesando momentos ahí, pero con el favor de Dios va a salir adelante. Y el tener fe. Sí. Y entonces, ya está muy joven. Hay canto y música por delante y, pues no, maestro. mil gracias y los amigos que nos ven aquí seguimos un honor para mí y tu obra es muy buena hace falta eso quien hable del pasado hay que mirar el pasado y seguimos, bueno amigos